Un nuevo personaje se viene al juego, hoy vamos a analizar si va a ser desbloqueable o no. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo las filtraciones que se vinieron con la última actualización del juego, la versión 5.6, la cual no incluye mucho, pero nos da la indicación a lo que sigue en el juego. Antes que nada quería mencionarles sobre la nueva caja grande Eternal Stream, la cual, si aún no han visto las cartas, en la descripción estarán viendo el enlace de ese video donde hablamos de las URs y SRs, a ver qué tan bueno está. Y menciono eso también porque en esta caja vienen cartas de lo que precisamente vamos a hablar el día de hoy, así que mejor tener el enlace a la mano. Y lo que vamos a hablar del día de hoy es que se ha filtrado un ID de personaje, el cual es Sexal. Para los que no conocen al personaje, Sexal es la combinación de Yuma con Astral. Básicamente es Yuma, versión Caballero del Zodíaco Super Saiyajin. Y bueno, que aparezca un ID no significa nada, no significa que va a ser desbloqueada en algún momento. Podría ser simplemente que sea para un evento. Podría ser simplemente que sea para el siguiente evento, que es precisamente un estilo crónicas, creo que se llama el Camino del Dolista, si no mal recuerdo, en donde es posible que veamos precisamente a este personaje. Y esto lo decimos por las habilidades que se han filtrado. Una era para Shark y la otra es para Yuma y precisamente menciona a las Sexal Weapons, los cuales usa el personaje de Sexal precisamente. Y varios de ustedes en el video de filtraciones mencionaron, hey, puede ser que sea para este nuevo evento. Así que sí, efectivamente todo podría ser para allá. Por cierto, si quieren ver ese video de filtraciones donde hablamos de esta habilidad, el enlace lo encontrarán en la descripción también. De todas maneras, ahorita lo vamos a checar un poquito más. Entonces, ¿por qué tanto el Borotos y de todas maneras va a ser para un evento? Porque además de eso se han filtrado nuevas habilidades. Son tres nuevas habilidades y todas mencionan a Sexal. Entonces, está más que claro que es para este personaje. El hecho de que sean tres habilidades quiere decir que es muy difícil que sea para este siguiente evento. No podría ser nada más para él. Además que tenemos la otra habilidad que acabamos de ver, la habilidad de ZW Creation. Entonces ya serían cuatro habilidades. Pero por supuesto podría ser que, ejemplo, la primera habilidad, Sexal Weapon, sea la misma habilidad de ZW Creation. Entonces, aquí podríamos irnos más a que es para el personaje cuando sea desbloqueable. Pero igual, mencionar de una vez que tres habilidades no es suficiente. Tres habilidades únicas. No son suficientes para un nuevo personaje. En especial alguien con protagonismo como Sexal. Así que creo que deberían de hacer falta más habilidades. Por lo menos unas tres más. Únicas para él. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué podrían ser estas habilidades. La primera, Sexal Weapon. Como ya mencioné, podría ser la misma habilidad que ya habíamos visto antes de ZW Creation. La cual, si tienes a un Monstruo Utopía, después del turno 5, puedes sacar un Shining Draw al topo de tu deck. Y cuando lo robas, lo puedes activar. Y así sacar el ZW Unicorn Spear y ZW Male, no sé qué. No me acuerdo cómo se llamaba. La verdad es que, ya leyéndolo y ya sabiendo que la nueva caja viene en todas estas cartas, las ZWs, pues es como que, oye, pues sí la podría poner. Y como es esperanza del turno 5, sí la veo viable a venir. Sí la veo que nos la den en algún momento. Y si es en este evento precisamente, estarían vendiendo la caja también. Porque, oye, aparte de las cartas que estás poniendo, o sea, no necesitas las cartas, pero podrás sacar otras cartas si es que puedes recuperar la carta mágica. Entonces, la veo bien. Pero como dije, si bien ahorita, entonces no sería para ZW. Así que, ZW tal vez sea otra habilidad exclusiva para ZW. Y tal vez sea como un robar sentido ZW. La ZW, simplemente. Si te bajan mil puntos de vida, sí o sí robas un ZW. Siguiente habilidad. Segunda habilidad. ZW XY Change. Existe una carta que precisamente se llama Xyz Change Tactics. Que es una carta de magia continua, que cada vez que se invoque un monstruo Xyz Utopia, puedes pagar 500 puntos de vida y robar una carta. Está bien. Y muy fácilmente podrías empezar con la carta en el campo y listo. No lo veo tan descabellado. O igual podría ser que el monstruo cambie por otro Xyz, así como los Rank Ups. Y bueno, como es sexal y tiene que ser relacionado a la ZW, el único que encontré relacionado a eso es esta carta que es exclusiva de los CG, al parecer. Necesitas tres monstruos de nivel 5, pero bueno, eso no nos importa ahorita. Lo que sí es que siempre es tratado como un número C39 Utopia Ray. Eso quiere decir que las sexal weapon pueden ir hacia él también. Y lo que hace es que una vez por turno, cuando esta carta es seleccionada para un ataque o por el efecto de una carta, efecto rápido, puedes equipar un monstruo ZW desde la mano o deck a esta carta, como si fuera equipado por su propio efecto. También una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta, luego selecciona un monstruo boca arriba que controle tu oponente hasta el número de monstruos ZW equipados a esta carta, niega los efectos. Uff. Si tienes tres cartas de equipo y apuestas en esta, niegas todos los efectos de todos los monstruos del oponente. La verdad es que sería una muy buena edición y como dije, también hace uso de las cartas ZW que vienen en la nueva caja. Así que estaría muy bien. Espero que Konami nos sorprenda y que nos dé el personaje de sexal en este mes, pero no creo. Digo, si no lo hubiera anunciado desde un principio. Pero bueno, Konami, sorpréndenos. Y luego la última habilidad, sexal Leo Arms. Esta, por supuesto, se refiere a esta carta. Otro ZW, Leo Arms, que normalmente requeriría dos monstruos de nivel 5, pero yo creo que la habilidad te lo pondría o tal vez si tienes dos sexal weapons en el campo lo puedes sacar ya, aunque no sean del mismo nivel. Lo más probable. Y lo que hace es que no puede atacar directamente a tu oponente. Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta. Añade un monstruo ZW desde tu deck a tu mano. Vale, te saldrá el deck. Muy bien. Y también puedes seleccionar un monstruo utopía que controles. Equipa este monstruo a ese objetivo. Este gana 3.000 de ataque, que es lo que tiene esta cosa. Y también durante la battle phase, si un monstruo ataca mientras esta carta esté equipada a él, puedes enviar esta carta de equipo al cementerio. el monstruo equipado puede hacer un segundo ataque en esta battle phase, pero solamente a otro monstruo. No puede atacar directamente. Ok, vale. No está tan mal. Digo, el primer ataque lo harías con 3.000 extra de ataque y luego un segundo ataque con lo que tenga el monstruo en ese momento. Está bien y no está tan poderoso, así que va. Y listo. Esas son las pocas filtraciones que tenemos por el momento, pero la verdad es que parece como si sexal si fuera a salir como personaje desbloqueable en un futuro. Tal vez sea para las primeras crónicas de duelista de sexal. Eso quiere decir hasta finales de este año. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que sí pueda salir este personaje en algún momento? ¿Creen que simplemente vayan a hacer habilidades para futuros eventos? ¿O también, así como les mencioné el día de hoy, cómo creen que serían estas habilidades? ¿Qué creen que podrían hacer estas habilidades? Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.